¡Suscríbete al canal! Y el fondo que tengo hace que le transparente la barba. Vengo a traer nueva información de Axie Infinity. Vine a hacer un nuevo videito. Ya salieron las runas de las neutrales y los charms. Los neutrales. Yo ya los estuve revisando, no se los voy a negar. Porque quería dar bien la información y lo vengo a compartir con ustedes. Como siempre saben, voy a dejar todos los links acá abajo para que lo puedan revisar. Y de todas formas, voy a empezar a compartir pantalla. Toda la información que yo estoy compartiendo. Está en nuestro Discord. Está en el Discord de la comunidad de Underclamb. Que si todavía no sos parte, te invito a que te sumes. Dejo el link acá abajo para que lo puedas ver. Y tengas toda la información que compartimos con la comunidad de Underclamb. Como eran, bueno, acá dicen que esto fue el día de ayer. Hoy, al día de hoy, que fue, o sea, si esto fue ayer, hoy es hoy. Estoy haciendo el videito. Y decían que sacaban las runas y los charms neutrales. Así que lo voy a compartir con ustedes. Como dije, ya lo estuve leyendo. Acá tenemos aclaraciones con respecto a cositas que dicen las cartas. Que ahora las vamos a estar viendo juntos. Yo les voy a estar diciendo cómo funciona cada runa y cada charm. Arrancamos por las runas neutrales. La primera se llama Minilision. Dice que todas las unidades sumoneadas que tenemos van a tener 10 más de vida máxima. O sea, cuando arranquemos nuestros Summons van a tener 10 más de vida de su vida máxima. Si el Summon, por ejemplo, tiene 18 de vida, no va a tener 18. Va a tener 28. Con esta runa van a tener 10 más de vida nuestros Summons. Además, dice que vamos a generar 2 de daño por Summons que tengamos a todos los enemigos cuando arranque el turno. O sea, cuando arranca el turno, por cada Summon que tengamos, se le va a generar 2 de daño a todos los enemigos. Está muy copada esta runa. La próxima se llama Tick Shield. Dice que gana 10 de bonus de escudo por carta. Ganas 10 de bonus de escudo por carta. No aclara que tengan que ser cartas de escudo. Así que es por carta. 10 más de escudo. Está muy copada. Próxima runa. Lift Tuber Potion. Dice que recobras 4% de la vida máxima al finalizar el turno. Recobras 4% de la vida máxima al terminar el turno. La próxima se llama Puro Instinto Puro. Dice que todas las cartas ganan 15% de bonus de clase. Acá es una de las cosas que acá hay acá abajo. ¿Qué significa esto? Puede ganar, incrementa el ataque, la vida o el escudo, lo que dé la carta. Si la carta da ataque, le va a aumentar 15% al ataque que da esa carta, que pega. Si es de vida, lo que cura, va a aumentar un 15% lo que cura. Y si es de escudo, un 15% del escudo que ponga la carta. De la habilidad, si se usa con un Axie de la misma clase. Por eso se llama Instinto Puro. Porque esta es una runa para Axies Puros. Si la carta es del mismo tipo que el Axie, ¿se entiende? Entonces vas a tener un 15% de bonificación de lo que haga esa carta. Buenísimo para los Axies Puros. Recuerden, las runas se las ponemos a nuestro Axie. Y acá la otra, la última. Shade Exchange. Solo dice. ¿Qué significa? Las que dicen solo, las runas que digan solo, se puede poner una por Axie en el equipo, ¿OK? Para que se active el efecto. ¿A qué vamos? Si tenemos tres Axies, no le podemos poner la misma runa a los tres. Se la pongo a uno y ya está. No puedo usar la runa en otro Axie. ¿Se entiende? Por más que la tenga dos veces, ¿OK? Solo puedo usar una runa de estas por equipo. O sea, se la puedo poner en un solo Axie. ¿Qué hace esta runa a Shade Exchange? Nos da uno más de energía y cada turno numerado adhiere un days, un go y un void a tu mano también, ¿OK? O sea, tiene algo positivo y a la vez algo negativo. Porque el days, el go y el void no serían cosas copadas, por así decirlo. Si no saben lo que hacen, recuerden que yo ya lo dejé en los videos. Pero en definitiva nos va a sumar una energía, ¿OK? Suma si necesitas energía. Si tenés un equipo que, no sé, tiene todo coste uno y sería útil porque te ganaría energía, si bien te traería la contraparte de tener un days, un go y un void en la mano. Bien. Próximo. Vamos a los charms neutrales, ¿OK? Del tipo místico, ¿OK? De la clase mística sería. Estos charms, recuerden que se los ponemos a las cartas, ¿OK? Estos charms, que son encantos, se le ponen a las cartas, ¿OK? Estás encantando una carta. En este caso, el primero tiene cinco unidades, por ejemplo. Entiendo que debe ser que podés tener un máximo de cinco o que se puede usar cinco veces. Habría que verlo bien después. Se llama Energy Drink M. Dice que se agrega una carta, obviamente. Dice a cualquier carta, any carta. Se ve que se le puede poner a cualquiera. Dice que le agrega Vanish a la carta. O sea, la transforma en una carta de Vanish. En vez de la carta ser una carta que se te va a la pila de descarte, se transforma en una carta que es Vanish. O sea, que desaparece una vez usada y que se va a la pila de Vanish. Que no son cartas que van a volver a tu mano. ¿Se entiende? O sea, estarías haciendo que esa carta no vuelva. Pero, ¿qué es lo positivo? Las stats base de la carta aumentan un 20%. Súper hiper copado esto. Próxima. Sinta Scotch. Se le podés poner a cualquier carta y ¿qué hace? Le agrega Retain a la carta. O sea, que va a ser una carta que ahora la vas a poder mantener en tu mano para poder usarla a posterior. O sea, está copadísimo esto porque transformé hacia una carta y la podés guardar. Próxima. Pre-Order Tash. Dice, se la podés poner a cualquier carta y le agrega Innato a la carta. Recordemos, el Innato hace que cuando arrancamos la partida, esa carta ya la tenemos en la mano. Con esa carta vamos a arrancar en nuestra mano. Ojo con este Charm. Me recontraxeva. Próxima. Rocket Stamp. Dice, se la Enchant Single Target Attack Card. O sea, solo se la podés poner a cartas de ataque simple. ¿Sí? De Single Target. O sea, que le pegan a uno solo. ¿OK? No puede pegarla. Es una carta que le pega a varios. Y esta carta va a poder tarjetear a cualquier enemigo. Esta carta can target any enemy. Claro. O sea, una carta que le pega a uno solo, ahora va a poder pegar de manera random. Y la próxima, Discount Coupon, se la podés poner a cualquier carta. Le baja el coste por uno. O sea, si es una carta de coste dos, ahora va a ser coste uno. O si es una carta de coste uno, ahora va a ser coste cero. Muy copado. Por si tenés tú un equipo con coste uno, ahora podés bajarle a cero. Ahora, ¿cuál es lo negativo? Tiene algo negativo este Charm. Las stats base de la carta bajan un 40%. O sea, esto me hace recordar como un Poffive, ¿viste? Que si bien es gratis y te da la posibilidad de atacar primero, si el otro ataca a la misma velocidad y tiene la misma vida, porque te la baja. Pero bueno, lo malo es que te la baja. Y vamos, por último, a los Charms. ¿Esto eran Charms? Ah, sí, eran Charms. Pero del tipo místico. Y acá están los raros y los épicos. ¿OK? El primero, Charms of Endurance. Nivel 3. Se le puede poner a las cartas de escudo nomás. Y le va a subir 7 el stat de escudo que da la carta. Charms de poder. Dice que se le puede agregar solo a las cartas de ataque que no sean multi-hit. ¿Sí? Que no peguen más de una vez. Y le sube 7 el ataque. Charms of Vitalidad. Dice que se le puede poner a cualquier vida. Y entonces el HP máximo del Axie ese, al que se lo pongas, le va a subir 25 de vida. O sea, se lo pones a la carta, ¿no? Pero el Axie que tenga esa carta con este Charm, se le va a subir el máximo de 25 de vida. Charms of Fate. Dice que solo a las cartas de curación se las puede poner. Y le va a subir 7 a lo que cura, a los stats. Y por último, son Tamp, es un Tamp, que es Tampilla de Sol. Solo se la podés poner a cartas de ataque simple. ¿Sí? O sea, que le pegan a uno solo. Y esta carta le va a pegar al más lejano. O sea, transformase una carta en Backdoor. La verdad, gente, bueno, esto fue todo. Por lo menos lo que dieron hasta ahora. Gente, yo tengo una maneja bárbara. No voy a hacer mucho más largo el video. Ya lo hice de 9 minutos 34 y algo así. Pero estoy súper maneja porque me parece súper copada todo lo que viene. Cómo podemos mejorar cartas, bajarle el ataque, transformar Backdoors. O sea, esto da muchísima versatilidad de juego. Tengo una maneja terrible. Me encantaría que me dejen en los comentarios qué opinan, qué piensan de esto. Cómo ven el juego, si están ansiosos como yo. Si les parece diferente algo que yo haya leído que funcione de otra manera. Nada, cómo lo ven, qué cartas les parece más rota, los Charms. Los leo, loco, porque quiero saber qué opinan de esto que me parece una locura. Nada, esto fue todo con el videíto. Deseo que les haya gustado. Si es así, déjenme su like, suscríbanse y activen la campanita para poder ver próximos videos. Y nos estamos viendo la próxima. Los saludo con Sonic de la boina de Underclan. Y será hasta el próximo videillo. Bye, 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 bye. ¡Suscríbete al canal!